... Hola, ¿qué tal amigos? De Activa Tu Cuerpo y Mente, les saluda como siempre Carolina Hernández y en esta oportunidad nos trasladamos a una barbería deportiva, nosotros siempre buscando lo más novedoso y ustedes se preguntarán de qué se tratará esto de una barbería deportiva y en qué se diferencia además de las barberías normales, las comunes de los caballeros y para eso me acompaña Luis Chacín, bienvenido, Activa Tu Cuerpo y Mente, Luis, ¿cómo estás? Gracias, gracias por acompañarnos hoy Luis, cuéntanos cómo surge la idea de crear una barbería deportiva la idea nace de la necesidad, ok, que también tenemos los hombres para tener nuestro espacio desde aquí le decimos la cueva aquí en Esporariana queremos englobar el cuidado integral del hombre combinado con el deporte, la diversión y hasta la relajación Ok, ¿y la diferencia de cualquier barbería comúnmente en la que pueden ir los caballeros? Bueno, muchísimas, por ejemplo, lo que tenemos atrás, que vendría siendo nuestra sala de espera es un espacio donde la persona puede esperar su turno para ser atendido y aparte puede jugar una partida en el videojuego, puede ver el canal que guste en cuanto al momento de ser atendido por nuestros barberos tiene la oportunidad de ver o seleccionar el canal o el deporte favorito que el mismo es en cambio a otras que no tienen estas diversas opciones Claro, no tienen, exactamente y los tratamientos que se pueden realizar los caballeros a la hora de venir acá Aquí en Esporariana no nos queremos limitar solo en lo que es corte y afectado sino que también tenemos un pull house, ok, a nuestro lado izquierdo donde el cliente puede recibir tratamientos como masajes relajantes, masajes de estrés limpiezas e hidrataciones faciales, entre otros Entonces no nos queremos limitar solo al corte, ok, sino que queremos, como dije antes la relajación, mas el corte, mas la diversión Y cualquier persona podría venir a cualquier edad, no hay limitaciones No, en cuanto a eso, de ningún tipo, aquí pueden venir desde los mas pequeños de la casa 2, 3 años, aquí hemos tenido niños donde han venido y se han hecho su primer corte Como personas de mayor edad, más adultos contemporáneos, de hecho, pueden venir en familia pueden venir el papá con sus hijos y en un lugar donde pueden disfrutar bastante Muy bien, y tú que siempre estás aquí, coméntame algo Sabes que siempre las mujeres a la hora de ir al salón de belleza, pues aprovechan es un lugar propicio además para contarse, digamos que, los chismes, como quien dice ¿Ustedes los hombres hacen lo mismo? En este caso muchísimo, pero hablamos muchísimo de deporte, cosa que lo hacen a otro lado y eso fastidia a las mujeres, entonces como venimos a la cueva, a nuestro espacio podemos hablar libremente de deporte por horas y horas y bueno, eso es lo que nos gusta Ok, y las expectativas a futuro de la barbería, nuevos proyectos Bueno, como proyección tenemos en mente ya hacer como una franquicia porque nos escriben de muchos lados del país, porque no montan uno en Maracá, porque no montan uno en Puerto de la Cruz y eso es lo que tenemos como proyección, expandemos por todo el territorio nacional Luis, coméntame un poco tú, con tu opinión personal, los clientes que tú ves acá cuando vienen los caballeros Sabes que mucho ahorita está la movida del fitness, además y las personas que se cuidan muchísimo que caen quizás en lo metrosexual, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, yo pienso que los hombres, así como las mujeres tienen su espacio nosotros también los tenemos y tenemos derecho a estar presentable no hay nada más varonil que un hombre con las manos con buen cuidado y no estoy en contra de eso, de hecho, queremos romper con ese tabú del hombre ir a sitios de mujeres, arreglarse, ok, entonces puede venir acá donde va a ser como más íntimo, más de hombre ¿Y tú te consideras un hombre metrosexual? No ¿Por qué? Pero también estás hablando precisamente de los cuidados Claro, el hecho que un hombre se cuide o tenga cierto cuidado en su imagen no quiere decir que sea metrosexual Muy bien, perfecto Luis, bueno, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros Gracias, doctora Danos por favor tus redes sociales Nuestro Instagram, arroba, esportsarenabs, al igual que el Twitter y en nuestra página web, www.sportsarenabs.com Así es, bueno, con esto me despido, pero antes nos vamos a un corte comercial Gracias, Chef